Todavía falta un mes y medio más o menos, seguramente se va a prolongar el periodo ordinario de sesiones, así que se están dando los últimos toques. Sí, efectivamente se hizo la audiencia pública por el presupuesto, bueno, lamentablemente la concurrencia del público siempre es escasa, poca o nula, pero bueno, ya se resolvió, ahora pasa con las modificaciones que pudiera haber a la segunda lectura y definitiva para su aprobación el día jueves a las 20 horas. Alberto, ¿qué aspectos fundamentales podemos destacar de lo que tiene que ver este nuevo presupuesto? Teniendo en cuenta esto, la inestabilidad argentina y lo difícil que por ahí se deben hacer a los entes gubernamentales también, prever de cara a un gobierno que anuncia un 60% de inflación y economistas que dicen por encima del 120% para el año que viene. Bueno, el presupuesto definitivo todavía no fue presentado, obviamente, porque están esperando hasta lo último que se pueda, porque los precios ya no aumentan de la mañana a la tarde, sino en un par de horas cambia todo. Entonces, requerimiento de los otros intendentes y demás para ver la situación que atraviesa cada uno, más o menos todos coinciden en lo mismo, que todavía no pueden hacer un estimativo definitivo, porque después pasa esto que hay que modificarlo cada tres meses en el próximo año. ¿Se prevé a su vez poder tener algún tipo de cláusulas frente a esta situación, Alberto? ¿Cómo han aplicado algunos municipios? Sí, cláusulas podés aplicar, pero lo que pasa es que la incertidumbre es tan grande, no tenemos ningún tipo de rumbo a nivel nacional, no sabemos hacia dónde vamos, entonces las cláusulas tampoco pueden ser muy específicas al respecto, me parece que de mucho no va a servir, esto hay que día a día viendo cuáles son las modificaciones que se pueden realizar y que son necesarias, pero no es tan fácil de prever para ni 15 días, así que menos todo el año que viene que seguramente va a ser peor y como mencionaste recién, inflación que va a superar el 100% más el año electoral, así que hay todo tipo de complicaciones y panoramas difíciles, lo sufre a diario ya el contribuyente, los funcionarios, todo el mundo está pendiente de esa situación a ver cómo la puede acomodar durante el 15 de noviembre, ahora se va a presentar en las condiciones que se consideren más óptimas, pero no ideales. Alberto, si tenemos que hablar de un porcentaje, ese presupuesto prevé una modificación de este 22 al 23, ¿de cuánto aproximando? Sí, no sé, tendría que ser del 100% para estar tranquilo, pero no, se está modificando lo que se puede porque tampoco podés hacer grandes modificaciones porque tampoco las podés cumplir, ya hay muchas cosas que se iban a hacer con dinero que venían de la Nación, que estaban presupuestas y no se hicieron porque no llevó la plata, y bueno, así que en ese aspecto es el peor momento para hacer un presupuesto. ¿Piensas seguramente en flexibilizar lo que será reasignación de partidas para el año que viene, muchas veces los municipios echan mano a esto? No, no hace falta flexibilizar, legalmente corresponde, la Carta Orgánica lo permite, obviamente realizar una partida que no se utilizó, trasladar la otra que se usa diariamente, eso se ha hecho y nosotros ya lo hemos hecho dos o tres veces, igual que ahora esta modificación en el presupuesto, pero eso está previsto, que es la única herramienta que queda, a fin de año hay una partida que no se ha tocado, entonces se pueden trasladar a otra, eso está permitido hacia las partidas principales, pero el porcentaje de ir modificando me parece prácticamente imposible porque cada vez se habla más cercano a tres dígitos, entonces pueden ser 120 también. Alberto, y en todo esto, ¿qué conocimiento tienen ustedes? Imagino que a veces por charlas extraoficiales, por invitar al Intendente del Consejo y precisamente por este trabajo del presupuesto, hoy las arcas municipales, ¿cómo están? Las arcas municipales a raíz de un excelente Secretario de Hacienda que lo viene haciendo muy bien en estos tiempos y cuesta a veces que haga una erogación de más, así que en ese sentido estamos tranquilos, está tranquilo el Ejecutivo, pero... y la va llevando bastante bien, digamos, yo estoy y creo que el Ejecutivo en general y la ciudadanía puede estar tranquila con este movimiento de fondo que él realiza y está siempre cuando se da en la temporada del 7 de Cascada y demás va realizando algún plazo fijo y demás para ir llegando a los meses duros, así que bueno, hasta ahora se va cumpliendo con los sueldos, con todo, ¿no? Que eso no es poco, hemos tenido años en que no podíamos pagar los sueldos, así que la situación no es óptima, pero no es mala. Sí, no es preocupante todo acá, tener un kiosco es preocupante, así que el municipio que tiene más de 400 empleados más, mantiene la ciudad en perfecto estado, más algunas, llega ahora los festivales que se pueden realizar, bueno, cada vez se va haciendo más austero y todo, pero algo tiene que hacer, tiene que hacer un movimiento para que la ciudad, a pesar de estar combatida por algunos gobiernos que no nos quieren a la falda, nosotros tenemos que ser autosuficientes para mantener el nivel que la falda quiere y cree tener, así que lo estamos arreglando. Alberto, paso a la demás tarea legislativa, hablar un poco de la agenda, cómo se viene cumpliendo y sobre todo las cuestiones que podrían estar quedando en el tintero, como decíamos, entramos en la recta final, lo que se puede cumplir en el año, lo que ya visoran que puede pasar para el año que viene. Bueno, se está estudiando y ya está casi en la etapa final, bueno, todavía no lo han visto a la parte, pero el Ejecutivo ha ido presentando el contrato nuevo del agua con la cooperativa, que eso tendría que, si fuera posible, que salga antes del fin de año y si no, apenas empieza el nuevo periodo legislativo. ¿En qué distancia está esto, Alberto, teniendo en cuenta que, bueno, en este aspecto hay como una demora de 3, 4 años ya, no? Y sí, la demora está en manos del Ejecutivo, ya lo está terminando, lo pasa ahora al Consejo, los dos bloques lo vamos a analizar concienzudamente y una vez que estemos de acuerdo, o sea que hay modificaciones correspondientes, se aprueba y se pone en marcha, eso es una asignatura pendiente desde hace tiempo. Y también está el contrato del UMASA, ¿no? O sea, del Urbano, que tanta polémica trajo, nosotros hicimos una licitación que duró 15 minutos y todo siguió como estaba, así que... ¿Qué va a pasar con esto, Alberto, bueno, para no estar de cara a otra situación similar? No es responsabilidad de la falda, vos tenés que poner de acuerdo a los 4 intendentes, cosa que no es fácil, que se reúnen y que se pongan de acuerdo, entonces una vez que está, recién se puede, no es la atribución de la falda solamente, a pesar de que todos le endilgan el problema de la ciudad de la falda. Sigue habiendo un gris en esa situación con el tema de la legislación, ¿no? Porque no se puede ver como transporte urbano, es interurbano. Bueno, eso medio estaba resuelto, que es interurbano y urbano a la vez, pero cumplen las dos funciones y muchos requeridos. No estaban de acuerdo con eso, pero bueno, para unir todas las ciudades que componen el centro de Punilla, necesita que vaya por la ruta, así que interurbano es. Entre las ciudades en cada lado también es urbano, así que bueno, eso no habría problema, el asunto es que los intendentes se pongan de acuerdo con la renovación del contrato, no sé, la licitación ya no creo que se haga de nuevo, como aquella vez que fue un fracaso. Alberto, parece ser muy difícil este tema, lo hemos visto en otras titaniadas, o intentos de titaniadas, cuando por ejemplo el hospital La Falda, La Falda solicitaba ayuda. Bueno, hemos visto los intentos muchas veces de aunar criterios por el tema del servicio urbano, ¿cuesta mucho con los otros intendentes o los consejos deliberantes? Cuesta porque si a vos te solucionan el problema, no es tan grave lo del urbano como el hospital. Accidente que hay desde la cumbre para acá y a veces desde la cumbre y de Cosquín también, todos caen en el hospital La Falda, está atendiendo como hospital regional, siendo un hospital municipal y los incrementos de partida y demás son mínimos, no alcanzan para nada. Así todo, se ha hecho una tarea importante, se cumplen todos los servicios, una oftalagía muy buena. Aparte de la calidad de la prestación, está la necesidad de un hospital, digamos, regional, que cumpla las funciones, pero lo está haciendo el hospital La Falda con fondos totalmente propios. Y los otros intendentes están tranquilos, porque acá no es que vos le vas a vender caramelo al paciente que viene. Es grave, se debe atender y después, en todo caso, preguntará de quién se hace cargo, pero siempre es tarde. Alberto, ¿para cuándo tendría que tener definición en el tema de urbano? ¿Qué fechas se manejan? Bueno, todavía no nos han... Está la idea, pero todavía no se han reunido los intendentes, así que hasta que no lo hagan y den una pauta de cómo se va a realizar o esas cosas, no se puede hacer nada.